Música Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo los trató la alerta roja, el ciclón extratropical? Hasta ahora no he encontrado repercusiones negativas. Aquí en Montevideo, cerquita del canal, hay un par de árboles caídos y unas vallas que protegían una obra en construcción que denota que en la madrugada sopló más de lo normal. Pero Montevideo no ha sido tan maltratado. Sí veíamos algunos informes de Maldonado. Sí, pero más por suerte sopló de madrugada cuando la gente no está en general en la calle. Hay muy poca actividad. Esperemos que todo termine acá y que este fin de semana podamos recuperar un poquito un sol, algo más vigoroso que este tímido que está apareciendo esta tarde. Si bien los que están en el mundo de la naturaleza defienden estos cambios de temperatura, por suerte que te hablan de que las plantitas... La adormancia, la adormancia. Exactamente. Tiene que haber frío, por lo menos en los lugares del planeta donde las plantas están adaptadas a las distintas estaciones. Y sí, es bienvenido el frío. Necesitan frío para luego hacer todo su... ¿Pero qué le voy a decir? Yo hay una doctora en ciencias... En ciencias naturales. Aquí al lado. Sanateando. Exacto. Sanateando de la adormancia y tenemos a la doctora en ciencias naturales, Elena Castiñeira. Bienvenida. Muchas gracias. Está con nosotros esta tarde y vamos a explorar con ella, ya que es doctora en ciencias naturales y licenciada en ciencias biológicas, la aplicación de algunas plantas medicinales en el Uruguay. En realidad nosotros, si lo conversábamos con ella de una manera informal, como país no tenemos una suerte de tratado o investigación completa en etnobotánica. Pero, de a poquito, se van llenando esos vacíos, ¿verdad? Exactamente, sí. Bueno, la etnobotánica, como hablábamos, es una ciencia, es una disciplina científica que se encuentra dentro de lo que es el marco teórico de la etnobiología y ese sufijo etno que habla de la relación del hombre que tiene con distintos componentes de la naturaleza. En este caso, el componente principal son las plantas, ¿no? Por eso, etnobotánica. Y lo que nosotros investigamos es la relación que tienen las personas con esas plantas. Como tú decías recién, nos interesa saber por qué elegimos lo que elegimos. Bien. Bien, sí. Yo creo que un tiempo a esta parte, no sé si es Masterchef, que todos nosotros tenemos una relación marcada con las especies. Sí. Si bien vivimos bajo el signo del pecado original. De la carne. Porque la historia era recorrer el mundo para llegar hasta las especies. Claro, pero tenemos buena parte de las cosas que producimos son importadas. Desde los vacunos, los lanares, el trigo, el maíz. No, yo digo las especies, yo los yuyitos. Ah. Yo digo el tomillo, yo digo el orégano, el romero, que en los libros infantiles que yo leía de las fábulas rusas decían que dejaba embarazadas a las damas. ¿El romero? Si se olía en una noche de luna. No, será el negro romero en tu caso. No, y capaz que... Ah, pues ya no. Sí, sin duda. La relación del hombre con las plantas es desde sus inicios de la evolución. Los primeros homínidos, cuando comenzaron a procesar esa información compleja que existía en el ambiente, tuvieron que incorporar información sobre cuál y qué planta específica sí se podía consumir y cuál debería ser cuidada y tener sus precauciones, porque no todas las plantas son buenas. Tenemos también nuestras plantas que son tóxicas. Entonces, esa información que empezamos en el transcurso de la evolución a incorporar fue, digamos que, trazando estos caminos que tenemos hoy, que podemos decir, consumimos en la comida o consumimos para mejorar nuestra salud, tal o cual planta. O sea, mucho antes de que hubiera laboratorios, hubo antepasados... Exactamente. ...que probaron. Unos se intoxicaron, otros... Exactamente. ...que fueron testeando de ensayo y error a ver qué cosas le iban funcionando. Exactamente. A través de los mecanismos de transmisión de conocimiento y del aprendizaje social. Entonces, tenemos, gracias a esos sistemas, en los cuales colaboramos con información y eso beneficia a toda la población. Y, en cierta manera, eso nos ha dado ventajas a nivel de especies, ventajas evolutivas. Nos ha permitido continuar con el transcurso de nuestra evolución. Claro, porque tenemos la capacidad de alterarlos, servirlos, dosificarlos. Uno ve, por ejemplo, los perros de casa, cuando están mal de lío, comen pasto o algún tipo de... Exactamente. Supongo que eso lo debe ayudar en algo. Lo que no pueden es ir a buscar, producir, guardar, cortar... Claro. Claro. Existe todo lo que es este fenómeno de transmisión cultural, pero también existen, a nivel ya de procesos cognitivos más complejos, determinadas pautas que nosotros podemos reconocer en las plantas, que nos hablan sobre las alertas. Por ejemplo, aquellos sabores que son muy picantes, o sabores muy amargos, o de lo contrario, sabores dulces, que nos están abriendo la puerta, digamos, a son productos que no presentan toxicidad, o con estos productos sí los podemos utilizar porque no nos van a hacer daño. De hecho, también hasta los propios colores, que poseen los frutos y las plantas, nos pueden estar dando pautas. Yo recuerdo, aleccionadoras, palabras de mi abuela, cuando plantó los primeros grategos haciendo un cerquito en el frente de su casa, de que yo no me fuera a tentar ni ninguna de mis amigas con los colores maravillosos que tiene la frutita del gratego, que tiene un rojo precioso, un naranja y una variedad de amarillo, y que es realmente muy atractivo. Esto es para jugar, me decía ella. Nunca lo vayan a poner en la boca. Y si vemos una pitanga, ¿quién no se tienta? Exactamente, pero existen recursos mnemotécnicos que nos ayudan a recordar qué determinadas cosas, digamos, son buenas o cuáles pueden resultar peligrosas. Entre ellas, por ejemplo, los olores y lo que hablábamos recién, los sabores. Y bueno, nuestra investigación va dirigida hacia ahí. Estamos tratando de llegar a ver cuáles son los patrones generales de este consumo de plantas medicinales a nivel del Uruguay. Porque a nivel de la región podemos decir que se tiene una idea bastante clara. Pero Uruguay, si bien ha tenido una historia o una larga data de esto de registrar los conocimientos tradicionales respecto a las plantas, por ejemplo, están los relatos de La Rañada, 1815, los de Péreda Valdés también, donde hay registros de las plantas que utilizaban nuestros paisanos. Hemos dejado un poco de lado esa investigación. Lo cual, nos tenemos que poner, digamos, las pilas, porque la Organización Mundial de la Salud, hemos firmado convenios y tratados con la organización para unir esos conocimientos tradicionales relacionados a lo sanitario con la medicina oficial. Y en eso tenemos que empezar a trabajar en conjunto, los investigadores y las poblaciones en general, y obviamente también los médicos. ¿Cuántos estamos todavía los seres humanos en el siglo XXI, con alimentos ultraprocesados, sabores sintéticos, transgénicos, etcétera? ¿Cuán cerca o lejos estamos de lo botánico en nuestros hábitos de consumo? Yo creo que estamos en la cotidianidad muy cerca. Continuamente estamos, bueno, lo que hablábamos también fuera de cámaras, tomamos el mate, que ya desde pequeño ya tenemos esa relación. Y por eso también el uruguayo es muy propicio, se encuentra muy interesado por el consumo de las plantas. No es difícil entrar. Vamos a ir a una pausa, vamos a pensar, ¿qué toman ustedes? A ver, yo puedo aportar té de cáscara de granada para la diarrea. Bueno, no la tenía esa. Ah, le digo, es una receta, es una receta de familia, le puedo decir. Y bueno, ¿y Marcela para la digestión o para la arteriosclerosis? No, para la digestión no hay nada como, no le voy a decir la marca comercial, pero esta es tintura de alcachofa, ¿puede ser? Cómo no, sí también. Eso que tú dices es muy interesante. Existen plantas que tienen muchos usos asociados. Volvemos en instantes con nuestra invitada. ¡Gracias!